Hola y bienvenidos a este su canal. Soy Totonaco. En este vídeo les narraré un cuento editorial SM titulado Cuando estoy triste. Cuando estoy triste me siento como si hubieran desaparecido todos los colores. Todo es gris, oscuro y triste. Cuando estoy triste tengo muchas ganas de llorar y llorar y llorar, tanto que llenaría los mares. Quiero meterme en la cama, taparme la cabeza y estar así hasta que la tristeza desaparezca. Hay cosas que me ponen muy triste, como cuando veo discutir a papá y mamá, o cuando estoy enfermo y me siento mal, o cuando alguien a quien quiero se muere. Estar triste no es malo, pero siempre ayuda a hablar con alguien de ello. A veces compartir tus sentimientos con otra persona hace que te sientas mucho mejor. A veces el estar con mi familia y mis amigos hace que me sienta mejor, aunque ni siquiera tenga ganas de hablar. Cuando me siento triste, me gusta que me cuiden y me mimen, que me bañen en agua calientita y escuchar canciones bonitas. Pero cuando mejor me siento, es cuando una persona que me quiere me da un gran abrazo y me dice, todo va a ir bien. Sentirse triste no es agradable, pero todo el mundo se siente triste alguna vez. Si te está gustando el contenido, por favor suscríbete y activa la campanita. Gracias. Gracias.